Octubre. Aquí es gran. Los Kartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Kartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así y ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abre, sigue siendo tu chica. ¡Ah! Una carta de Schrödinger. ¿Qué mosquilla te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Tillería en camino! ¡10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner! ¡Necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro flanco! ¡Verdad el fijo y dejadme pensar! ¡Maldita sea! ¡Señor, no hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay hielo, Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Daniels! ¡Coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡DANIELS! ¡Ve! ¡Está el teléfono! ¡Han caído! ¡Fuego de cámaras! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡DANIELS! ¡El teléfono! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Lo ve del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! Abrams, Poole, mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos. ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Eh! ¡Veo movimiento! ¡A la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Voy a recargar! ¡Listo para disparar! ¡El equipo de Panzersreck! Infantería alemana a un bloque. Fuego de armas ligeras. ¡Ataquen a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Proyectiles en la recámara! ¡Panzersreck al frente! ¡Cuidado! ¡Voy a recargar! ¡Panzersreck! ¡Lado derecho! ¡Voy a recargar! ¡Equipo de Panzersreck derecha! ¡Panzersreck! ¡Arriba y al frente! ¡Nos están acrimillando! ¡No! ¡No! ¡Datwood White 27 a B-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que presionarse! ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Neo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Pánzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pérez! ¡No puedo penetrar el blindaje de panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibilo! ¡Vamos a rodearlo! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Blindado a la derecha! ¡De lleno! ¡Un cabrón menos! ¡Rapson, responda! ¡Rapson, puede oírme! ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Estoy reparando! ¡Vamos! ¡Nuestros muchachos están esperando! ¡Subamos la colina! ¡Hay que subir la colina! ¡Dante, tante! ¡Mierda, un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los blancos! ¡Tenemos otro panzer aquí! ¡Impacto directo en el flanco! ¡Sólo lo ha rozado! ¡Estamos en su punta de mira! ¡No podemos con el blindaje delantero! ¡Nos apunta! ¡Nos están machacando! ¡Ponzer, lado derecho! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Buen disparo! ¡El blindaje delantero bloquea el daño! ¡Nos tienen en su mira! ¡Nos tienen en su mira! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Moveos! ¡De lleno! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡El tanque nos dispara por la derecha! ¡Tanque enemigo destruido! ¡El panzer sigue en la zona! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡No veo los tanques enemigos! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Impacto directo en el blanco! ¡Proyectil en la recámara! ¡No los veo! ¡No los veo por ninguna parte! ¡Blindado caído! ¡Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad a esos pack que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! Parece que el pelotón de Turner está en apuro ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad a ese Panzer de inmediato! ¡Panzer Rex! ¡Al frente! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Proyectil en la recámara! ¡Pantería y Panzer Rex! ¡Apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribían a los rezagados! ¡Un Panzer Rex nos ataca por el frente! ¡Voy a recargar! ¡Panzer Rex! ¡Al frente! ¿Alguien ve algún blanco más? No veo nada Creo que tenemos vía libre ¡No quedan más! Pilar Attackwood White 2-7 Plaza despejada Repito Plaza despejada Agradezco la ayuda, señor ¡Corto! Bien Pérez va a defender la posición en el teatro Para cubrir nuestro flanco Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf Sin apoyo de blindados ¡En marcha! Bien Manos a la obra El hotel es una fortaleza alemana Desde hace semanas Tenemos que capturarlo Para tomar la ciudad Sería mucho más fácil Si tuviéramos un par de tanques Pérez debe defender su posición Somos la punta de lanza en esta ocasión, soldado ¡Atención! Comprobad las ventanas Atentos a esos escaparates Algo va mal Demasiada calma No bajéis la guardia Calma Seguid a cubierto ¡Ametralladoras! ¡Salid de la calle! ¡Avantad y busquad una abertura! ¡Me han dado atacas! ¡Aquí está de la cabeza! ¡Aquí está de la cabeza! ¡Ayuda! ¡Les tengo! ¡No! ¡Ponete a cubierto! ¡No aguanta, amigo! Estaría muerto si no fuera por ti ¡Gracias, Daniel! ¡Emboscada! ¡A cubierto! ¡Su munición, Daniel! ¡No! Por las escaleras no ¡Tengo el botiquín! ¡La pared es frágil! Daniels, usa el lanzacohetes ¡Atrás! ¡Necesito el botiquín! ¡Allá va! ¡No hay movimiento! ¡No hay movimiento! ¡Moldados enemigos! ¡Aniquiladlos! ¡Daniels! ¡Señalito para bomberos! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartón. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! Daniels, Sussman, delante. ¡Venga! Manteneos alerta. Esos apartamentos podrían estar llenos. Coja munición, soldado. ¡No los bloques! ¡Podemos seguir! ¡Moveos! Manteneos alerta. Daniels, necesitamos el lanzacohetes. ¡Atención a la otra explosiva! ¡No veo nada! ¡Alemanes! ¡Liquidadlo! ¡Cortados! ¡Hay que aniquilar a esos cartófeles! ¡No los veo! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Ha caído! ¡Se acercan por el norte! ¡Vienen más! ¡Al suelo! ¡Tacto! ¡A la una! ¡Hay más! ¡Cubierto! ¡Séñálelo, sargento! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morderos! ¡Séñálelo! ¡Suscríbete! ¡Venid todos aquí! ¡Toma, Daniels! ¡Ve delante y asegura la siguiente habitación! ¡Vuelta bloqueada! ¡Tendremos que colarnos! ¡Parece muy estrecho! No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah, muy gracioso. ¡Daniels, te toca! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¿Estás enido? ¡Gracias! ¡Ahora estoy bien! ¡Hay cartofel por todas partes! ¡Granada al canto! ¡No! ¡Está la banda de rumbo por aquí! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Vale! ¿Todos bien? Todo bien El hotel está ahí Silencio hasta que ataquemos Bien, vamos ¡Por las escaleras! ¡Ese camión nos corta el paso! ¡Empujaremos! ¡Hay hielo! ¡Quita el freno y conduce! ¡Los demás a empujar! ¡Entendido! ¡Danias, necesito tu ayuda! ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien. Tiene gasolina, la batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, creo que podría puentearlo. Menuda sorpresa. ¡Muy bien, sigamos! ¡Prepáraos, chicos! ¡Daniels, otra pared! ¡Atraviesala! Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Adentro! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Susman, derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Styles, primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Presionad contra sus flancos! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Están abandonando la protección! ¡Contacto a la una! ¡Oye! ¡Marquemos los objetivos de los morteros! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniel! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡El segundo pelotón estaba abriendo la planta superior! ¡Nosotros aseguraremos el sótano! ¡Vamos! ¡Que nadie se separe! ¡Oye! ¡Estáis! ¡He encontrado un escondite para ti! ¡Que te dé! ¡Basta! ¡Ve a la puerta! Luces Parece un niño ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor Seguro que tenéis hambre Venga, coge ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te haremos daño! ¡No te haremos daño! Comida Mi hermanita ¡Ayuda! ¡Por favor! No, no, los refuerzos alemanes están al caer No tenemos tiempo para cuidar de civiles Solo son dos Señor Venga, a ver esto ¡Ah, perfecto! ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato Podemos traerlo y sacarlos a todos Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel ¡En marcha! Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman ¡Deme cuartel, señor! Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Solo quedamos tú y yo, Daniels No puedo creer que Gersusman no dijera que hablaba alemán Su familia es judío-alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos esqueletos en el armario ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemán? Tienen un niño ahí dentro Y ancianos No salvaremos a todo el mundo Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos Sí, sí Ahí está el camión ¡Vamos! Vale Solo necesito un minuto para arrancarlo Muy bien Te cubriremos Movimiento en los edificios Al otro lado Voy a disparar ¡Ponlo en marcha! ¡Nunca he arrancado a un campeón alemán! ¡Llegan por el donista! ¡Ahora no! ¡Llegan por el donista! ¡Ponlo en marcha! ¡Nunca he arrancado a un campeón alemán! ¡No podemos seguir aquí rápido! ¡Tenemos que derribar estos semiarugas! ¡Vienen varios blindados! ¡A cubierto! ¡Aquí fuera, es el infierno! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡A poquito más tiempo! ¡Tenemos que derribar estos semiarugas! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Casi está! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Cáñez! ¡Elimina los semiarugas! ¡Tenemos que derribar estos semiarugas! ¡Cáñez! ¡Elimina los semiarugas! ¡Voy a recargar! ¡Llegan por el norte! ¡Daniel! ¡Queda un semiarugas! ¡Acaba con ese último semiarugas! ¡Granada en camino! ¡Luta en la parte derecha del avión! ¡Debemos destruir ese último semiarugas! ¡Granada! ¡Lanzó una granada! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Daniels! ¡Sube al camión! ¡Lo has arrancado! ¡Gracias por cubrirme! ¡Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte! ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! ¡O eso, o resistir! ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! ¡Pirson lleva razón, Daniels! ¡No podemos preocuparnos de estas personas! ¡Son civiles! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Sigue adelante y apárcalo en la calle! ¡Sí, sargento! ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Señor, hay que moverse! ¡Los refuerzos ya vienen! ¡Hana! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Mana espérate! ¡Han dejado! ¿Qué dice? ¡Cree que su hermana volvió al sótano! ¡Pues ahí se va a quedar! ¡Tenemos que sacar a esta gente! ¡Vamos! ¡Teniente! ¡Déjeme ir! ¡Nadie se mueve! ¡Tienes dos minutos! ¡Te acompaño! ¡No! ¡Solo Daniels! ¡Es peligroso! ¡Necesito que todos cubráis el perímetro! ¡Sí, señor! ¡Vuelve cuanto antes! ¡Lo haré, señor! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Sos mínimos Ziel 3! ¡Mierda! ¡Señor! ¡Díganme! ¡Oh, joder! Debo encontrar a Ana. ¿Hola? Tiene que estar en alguna parte. Ana. ¿Ana? 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 ¿Dónde estás? Espero que no haya ido arriba. Hola, pequeña. Vamos, te llevaremos con tu hermana. Yo he encontrado Caspar. Ben. ¡No puedes! ¡Déjame! ¡Shh! ¡Shh! No pasa nada. ¿Dónde está? ¡Déjame! 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 Yo te protegeré. ¡Déjame! ¡Vamos a salir de aquí! 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 ¡Vamos a buscar a alguien que debe ir aquí! ¡Vamos a salir de 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 aquí! ¡No te preocupes! Se oyen disparos. Muy peligroso. ¡Joder! ¡Esperad! ¡No disparéis! Solo tienes que ser valiente un poquito más. ¡Lo estás haciendo genial! ¡Solo un poco más! ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. Todo irá bien. Ya casi estamos. Estoy aquí. No pasa nada. Por ahí no. Te tengo, Ana. Te sacaré de aquí. ¡No! Te tengo. ¡Mi alma! Todo saldrá bien. ¡Daniels! ¡Tenemos que salir pisando de aquí! ¡Llévala al camión! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Sí, señor! ¡Los cartófos se reemplazan! ¡Dios, Daniels! ¡El hotel es nuestro! ¡Hemos tomado el vestíbulo! ¡Vestíbulo asegurado! ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldov-Sussman! ¡Despejemos esta calle! ¡Y después lo sacaremos! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Pero creo que estarían más seguros a solas. ¡Y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel! ¡Cada pelotón que pase por aquí estará en peligro! ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Despejemos la calle! ¡Granada, va! ¡Avanzando! ¡Mantened la posición! ¡Disparad! ¡Todo tranquilo! ¡Jardín despejado! ¡Calle despejada! ¿Todos bien? ¡No falta nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Woo! ¡Han disparado el camión! ¡Erika! ¡Puede, Erika! ¡Vacá! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! No podemos hacer nada. Aquisgrán es seguro. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el Rhin. Pero el distanciamiento entre Turner y Pearson es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego.